¿Probarías un pescado de carne azul? Pues entonces te gustaría saber que hay un pez cuya carne es de color azul. Se llama Blue Link y solo el 20% de los peces de esta especie tiene este color tan llamativo y se debe a la presencia de un pigmento llamado biliberdina. Sin embargo, la carne azul del Blue Link no es permanente. Cuando se cocina, el pigmento se descompone y la carne adquiere un color blanco normal. ¿Te atreverías a probarlo?